Hola a todos, soy ChavaAlk y hoy traemos este gameplay de juego de armas Un gameplay que me ha pedido un amigo por el facebook Que me decía, venga a ver si te sacas una buena partida en juego de armas, tu contra todos Vamos a ver que tal nos sale Para la gente que no sepa de que va juego de armas Es una partida contra todos Que nos salen 20 armas Cada vez que matamos a un enemigo nos sale una arma nueva Directamente nos sale y podemos matar Empezamos con las pistolas Luego nos saldrán escopetas Subfusiles, fusiles de salto, metralletas ligeras Fusiles de precisión Los bazocas, la ballesta Y luego como última arma nos sale el cuchillo balístico Vamos a ver que tal se me da esta partida Por ahora ya voy por sus fusiles Ahora me sale la chicón Que es de 3 ráfagas No me gusta nada las armas que disparan las ráfagas Porque como tengo la manía de aguantar el dedo Disparo la primera vez y ya se queda ahí Ahora voy con Con otra de 3 ráfagas Y menos mal que he pillado ese que estaba ahí paradito Esta arma es de un tiro Y ahora ya nos salen las metralletas ligeras Con las metralletas ligeras que me cuesta mucho apuntar Y esta es la rapaz blanco Esta arma es de las que menos me gustan Me ha enviado por delante y por detrás En la partida tan buena que me estaba saliendo Y ya me han matado Mira ese, mira ese Otra vez Aquí es difícil quedarte a cero Porque te salen por todos los lados Y ese que hace Se queda parado O bueno, mejor Vamos a ver Por ahí sale alguno Sale, sale No, por detrás Bien Ahora ya con los bazookas Los bazookas Hay que tener cuidado Porque si lanzas el bazooka Y te matas a ti mismo Lanzas muy cerca Te humillas Y vuelves al arma anterior Este se la he pegado Y me cago en la mal Y se ha muerto antes Y aquí tengo a uno Que no se entera Lo matan por detrás No sé dónde está Uy, hasta aquí No me mata No me mata Madre mía La que se ha comido Me queda la última Y pa Me cago en todo Qué cabrón Y encima Es un colega El que me ha matado Oh Cómo se ha comido La última Qué buena ha sido La última Vamos a ver La repetición De la última Y bueno chicos Recordad Suscribiros al canal Y poned me gusta Al vídeo Y subiré más Gameplay De este tipo Hasta luego